Bandeando.fm 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 que no pareces sonido que no pareces harto de haberteado un camino que es tan directivo Bandeando.fm 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 Soy muy bonito, fíjese que te caes en mi amarillo No me pierdas ni poquito, pero nada de ruido Si no me quedas, fíjese que no me quedas ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! por las que me iniciaste, cuando me decidí, maldito se me muero, aquel de la mujer, porque con voluntad le pido y me enamoré, que me invito a probar todo, porque al final de todo. La señora porir. Esta canción es algo que grabamos para toda la raza bonita en la tercera producción, con muchísimo cariño para todos los adoloridos, pero cuando escuchen los trombones quisiera que se escuche el pinche grito, todo ponte para que la escuche toda la raza. ¡Que se oiga el pinche grito en el rollo Santa Fe, pariente! ¡Que se oiga el pinche grito en el rollo Santa Fe! ¡Que se oiga el pinche grito en el rollo Santa Fe! ¡verte! A toda la raza bonita con muchísimo cariño para todas todas ustedes, con muchísimo cariño para todos ustedes, Una lectura Una lectura del pasado Por una mujer que ama con toda mi alma para mi esposa Nunca me dudan Nunca dudan Nunca me dudan Siempre nos da Lo que quiero Es el fuego Es el fuego De mi espina y a tu boca Vas a pagar Cada uno de los deseos Siempre tú me has de poder Porque hay que empezar Y despeciaste mi cariño Por eso recordé Que en una vez Que en un piso Arriba Hoy me encontró Y no recuerdo Que en un hombre Te he puesto el rito de los honoros ricos Pero recuerdas Que una vez Te lo dié Y hasta después Te lo dié Y me dié En tu camino Te lo dié ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!